un cordial saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo esperamos ustedes y su familia se la estén pasando muy bien estaremos haciendo una excepción a la temática de nuestro canal ya que esta vez nuestros amigos del canal México y su cocina nos hicieron el favor de traer esta pierna para que nosotros la hornemos y podamos realizar este vídeo en la caja de comentarios les dejaré un enlace para que ustedes puedan ver paso a paso la receta completa de esta pierna de cerdo para que nuestra pierna de cerdo quede horneada a la perfección debemos cubrirla por completo con el guisado que nos trajeron tenemos que hacerle algunas aberturas a la carne esto es para que el calor del horno le llegue por completo esta pierna ya tiene esas aberturas por lo tanto no será necesario que nosotros las hagamos de igual manera nos indicaron que de acuerdo a su receta tenemos que agregarle este que es refresco de cola el refresco de cola lo iremos agregando poco a poco antes de llevar nuestra pierna a hornear asegúrense de que tenga las aberturas suficientes y que nuestro guiso la cubra por completo esto es algo muy importante además de ello debe de estar perfectamente bien cubierta con papel aluminio mientras menos se le pueda escapar el vapor o el calor más rápido estará aquí le sellamos bien y ahora la llevaremos al horno a una temperatura de 200 a 220 grados centígrados ahí está la dejaremos ahí en el horno por alrededor de una hora y media y entonces la revisaremos además de eso de preferencia debemos colocarla en una charola de panadería porque así va a entrar a nuestro horno de igual manera esto facilita las cosas a la hora de sacarla una vez que haya transcurrido el tiempo acordado les muestro cómo nos estará quedando bien amigos ha transcurrido una hora y media desde que comenzamos a hornear esta pierna revisaremos para ver cómo va tengan muchísimo cuidado cuando estén horneando bastantes piernas porque es bastante peligroso les comento esto porque llevamos muchos años en este negocio de hornear las piernas por estas temporadas y la verdad es que si nos hemos llevado varias quemadas pero bueno teniendo el cuidado adecuado no pasa nada aquí están como pueden ustedes observar el guiso ya se consumió un poco la carne todavía está un poco dura se puede sentir incluso a veces se sale un poco de juguito a pesar de las aberturas que se le hicieron al principio tenemos que volver a hacer otro poco más para agregar otro poco más de este guiso y el refresco de cola si es posible también le daremos una vuelta miren aquí todavía se le ve rojo lo que quiere decir es decir que todavía le hace falta más horno le daré la vuelta y le agregaremos otro poco más de este guiso con muchísimo cuidado y así y listo de igual manera le haremos unas aberturas aquí también lo importante de esto es que siempre tenga jugo mientras más jugo tenga más rápido se horneará nuestra pierna de lo contrario solamente se habrá de quemar de arriba y de igual manera recuerden agregar otro poco más de refresco y así será momento de volverla a regresar al horno y la revisaremos una vez más en aproximadamente otra hora y media más es bastante normal que después de darle la vuelta y después de que esté un rato en el horno de nuestra pierna y después de que esté un rato en el horno de nuestra pierna esponje un poco es por ello que cerraremos con más papel aluminio la parte afectada y ahora sí es momento de regresarla al horno si no cerramos bien con el papel aluminio tiende a resecarse mucho más esta pierna y todo el guiso que le hayamos echado se irá bastante rápido y tiende a quemarse así que hay que cerrarlo bien lo mejor que sea posible con esto ya es suficiente y listo acabo de sacar del horno nuestra deliciosa pierna de cerdo y en un momento más les muestro cómo nos quedó aquí les comparto ya la pierna horneada así es como quedó la carne ya está muy suave en caso de que ustedes quieran dorar un poquito más su carne simplemente llévenla otros 15 o 20 minutos más al horno pero ya sin papel aluminio y esto hará que su carne quede así de doradita otra manera de saber que nuestra carne ya está bien cocida es cuando el cuchillo se le entierra sin mucha dificultad y también la carne debe de verse blanca con esta toma nos estamos despidiendo deseándoles una feliz navidad pásensela muy bien pronto seguimos compartiendo más recetas hasta pronto